Recuerda, nunca pares de soñar, nunca pares de tener ese gusto por algo que tú quieres, nunca pares de soñar, nunca pares de reír. Si tú quieres algo, si tú deseas algo, trabájalo, esfuérzate por lo que quieres, no importa lo que la gente te diga, no importa si alguien te dice tú no sirves para esto, tal vez si alguien te dice tú no vales para hacer tal cosa, si a ti te gusta el arte, la música, el deporte, la ciencia, lo que sea que a ti te guste, si tú quieres hacerlo, pues hazlo de todo corazón, no importa si no te apoyan tú, hazlo porque es algo que a ti te gusta, y es algo que tú vas a impactar al mundo entero con tus sueños, así es que sigue adelante, esfuérzate, no te quedes atrás y mira hacia adelante, no mires hacia atrás, confía en Dios y cree en Él, que Él te puede ayudar, y si así lo haces, Él te puede dar el sueño que tú estás deseando y estás trabajando. Un saludo, te manda Ricardo Miranda. Chao.